Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de cada jueves, en el que el principal proyecto que se ha presentado ha sido presentado por la consejera de Cultura y Turismo, precisamente vinculado al anteproyecto de ley de la actividad físico-deportiva en Castilla y León. Precisamente por eso nos acompaña la consejera, que nos va a explicar el proyecto. Gracias. Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. En efecto, hemos presentado ante el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de la actividad físico-deportiva en Castilla y León. Como saben, la actual ley del deporte es del año 2003 y en este periodo de tiempo, en estos 15 años, la actividad deportiva y también la actividad física en Castilla y León ha sufrido una notable transformación. Todo ello nos lleva a presentar hoy el anteproyecto de ley del deporte que ha sido aprobado por el Consejo del Gobierno y que continuará su tramitación parlamentaria. La ley en vigor, entre otros aspectos que les destacaré, se centraba de forma especial en el deporte federado y tan solo en la actividad deportiva. Damos un paso más. Se abordan ahora otras realidades, como el deporte popular, en gran transformación e incremento en nuestros días, así como que se consideran también aspectos fundamentales en orden a la práctica físico-deportiva, como la regulación del ejercicio profesional de las actividades del deporte. En definitiva, hemos pretendido mejorar la normativa y llegar a que el texto actual sea un texto moderno, un texto dinámico, un texto que responda a los cambios en materia deportiva y de actividad física que se llevan a cabo tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas y respondiendo a la normativa estatal e internacional en la materia. Así, el anteproyecto que presentamos ahora ante ustedes pretende el objetivo fundamental de reforzar e impulsar el proceso modernizador del deporte y de la actividad físico-deportiva. Pretende desarrollar una regulación que garantice el acceso de todos los castellanos y leoneses en igualdad de condiciones y de oportunidades a esta práctica. Pretendemos mejorar la salud, mejorar las condiciones de seguridad y que sirva el deporte y la actividad física como ese vehículo de integración social, un vehículo que permita la transmisión de valores y que mejore la cohesión social. En definitiva, de lo que se trata es, a través de este proyecto de ley, de mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses a través del deporte y a través del ejercicio físico. Pasando al contenido de este anteproyecto de ley, tenemos que señalar que es fruto de un trabajo amplio, de un trabajo intenso, redactado de común acuerdo y después de numerosas reuniones con los sectores deportivos y también con una presentación y con un trabajo con los grupos con representación parlamentaria, un proceso, por tanto, participativo, un proceso integrador, que ha dado como resultado este texto completo, dinámico, moderno, ambicioso, un texto que entendemos será eficaz para el desarrollo deportivo en Castilla y León. Este texto será presentado al Consejo del Deporte y seguirá los trámites oportunos hasta su presentación ante las Cortes de Castilla y León. Quisiera poner ante ustedes de relieve los principales rasgos, algunas de las novedades que recoge el texto. Se trata de avanzar hacia una ley más moderna, una ley global que amplíe sustancialmente el objeto y el ámbito de aplicación. Así, entre otras realidades deportivas, se incluye el deporte popular. Es una realidad que en Castilla y León cada vez tiene más practicantes en carreras populares, en gimnasios, en distintas actividades que demuestran que los castellanos y leoneses de forma masiva se están incorporando en los últimos años a la práctica deportiva y al ejercicio físico. Así, junto al deporte federado, junto al deporte universitario y al deporte escolar, tenemos ahora la figura del deporte popular. Y junto a ello, una incorporación importante que ya se refleja en el propio título de la ley y es la consideración de ejercicio físico de actividad deportiva. Y otra de las grandes novedades es el ejercicio de las profesiones físico-deportivas a la cual me referiré a continuación. La regulación del ejercicio físico, como les decía, es uno de los principales avances de la ley, puesto que, en paralelo y sumado a las actividades deportivas, nuestro Tresto pretende recoger, fomentar y desarrollar esta práctica entre toda la población. Y lo intentamos hacer como esa herramienta de salud, esa herramienta de bienestar, en definitiva, una herramienta que mejora la calidad de vida. Ello lleva unas consecuencias aparejadas, entre las que podríamos señalar una disminución en las patologías derivadas del sedentarismo y, en consecuencia, disminuirá tanto el gasto farmacéutico como el gasto sanitario. Estamos ante un texto que vela por los derechos, por la salud y por la seguridad de las personas que practican deporte o ejercicio físico. Y ello lo pretendemos incrementar a través de la ordenación de las profesiones del deporte. Para mejorar la cantidad, la calidad y la mejora de los servicios que se ofrecen a la población, seguiremos avanzando en nuevas iniciativas que redunden también en un empleo más estable y más protegido en el ámbito del deporte y de la actividad deportiva. Un texto que posibilite el desarrollo profesional y que genere oportunidades de empleo. De modo que, cuando un castellano y leonés practique deporte o practique ejercicio físico, puede tener la certeza de que su actividad está en manos de personal cualificado. Y así, las profesiones que se recogen en el texto son las de monitor deportivo, preparador físico, entrenador deportivo y director deportivo, así como las cualificaciones necesarias y el procedimiento para su obtención. Por otra parte, queremos destacar que es un texto que se centra más en el deportista y que despliega todo un catálogo de derechos y de medidas de protección y de apoyo para facilitar su desempeño, que permitan alcanzar un máximo rendimiento, además de procurar la inserción social y laboral cuando se abandona a la práctica deportiva. Hay algunas cuestiones que se introducen como novedad en este sentido en relación con las situaciones de retención, prórroga forzosa o exigencia de derechos de formación por parte de los clubes. Y, por otra parte, destacamos también que se desarrolla una nueva política de ordenación y planificación de las infraestructuras deportivas, que va a garantizar una distribución racional y eficiente de estos recursos para dar servicio a toda la población. Se facilitan las tipologías de práctica deportiva y de ejercicio físico y se pretende maximizar los resultados del Deporte Federado a través de un parque de infraestructuras locales y autonómicas adecuadamente dimensionadas. Se introduce, por ejemplo, en la ley, el mapa de instalaciones deportivas de interés autonómico para dotar a la comunidad de una red de infraestructuras de alto rendimiento. También se contempla y amplía la atención especial a determinados grupos sociales, como las personas con discapacidad, los menores, las personas mayores, y se introducen nuevos colectivos como los inmigrantes y los desempleados, aprovechando los beneficios y los valores de la práctica del deporte y el ejercicio físico nos presentan. Además, como no, de velar por la igualdad efectiva de géneros y el impulso a la práctica deportiva femenina, con medidas que incrementarán su inserción en todos los estamentos del deporte, como la obligatoriedad de equiparación en los premios económicos que perciban las competiciones deportivas, o con un sistema de garantía de representatividad en las Asambleas Generales de las Federaciones Deportivas. Por darles algunos datos en relación con la práctica femenina, les señalaré que la población en edad escolar femenina que realiza actividad deportiva ha pasado, desde 2002 a 2016, de un 50 a un 77%. La brecha de género, por tanto, se va estrechando en edades tempranas y así podemos señalar que en juegos escolares las diferencias de inscripciones entre niños y niñas son muy pequeñas. Estamos en torno a un 56,5% de niños y un 43,5% de niñas. Por otra parte, se integran nuevos instrumentos de fomento, desarrollo y modernización de la práctica deportiva, como la nueva forma asociativa de club deportivo popular y la posibilidad de secciones deportivas dentro de entidades públicas o privadas, las nuevas licencias deportivas escolar o popular o el aprovechamiento de las instalaciones deportivas de los centros escolares, para lo cual estamos trabajando con la Consejería de Educación. Y en relación al deporte escolar, los datos son muy positivos. Así, puedo señalarles que el 81% de los escolares de nuestra comunidad practica alguna actividad físico-deportiva fuera de la asignatura de educación, destacando un incremento notable del 18,43% desde el año 2002, en que la participación era del 62,48%. Estos datos también son más favorables que en el conjunto de España. Hablando del estudio de los hábitos deportivos de la población escolar en España de 2011 del Consejo Superior de Deportes, la participación de niños es del 73% y las niñas del 54% se observa que en Castilla y León estos porcentajes se elevan, en el caso de los niños, en un 12% y un 23% en el caso de las mujeres. Siguiendo con las novedades y rasgos más importantes de la ley, quisiera señalar que se regula de manera más precisa y más completa la celebración de competiciones deportivas, tanto oficiales como no oficiales, atendiendo al extraordinario incremento que han sufrido en los últimos años. En nuestra comunidad se celebran más de 36.000 competiciones federadas al año entre ligas, campeonatos y eventos extraordinarios, ello sin contar con las competiciones escolares y populares. Por ello, con el objetivo de proteger la salud, la seguridad y los derechos de los deportistas que participan en ellas y hacerlas más atractivas para la población, avanzamos en las medidas y condiciones de aseguramiento y de información al participante. Asimismo, se moderniza todo lo concerniente al deporte federado. Se trata de garantizar más oportunidades de práctica deportiva, facilitando, reforzando e impulsando la labor de las federaciones como motor del desarrollo autonómico. Se pretende también introducir medidas más facilitadoras para una gestión más dinámica de estas entidades, como la precisión de conceptos en cuanto a las funciones públicas delegadas y las funciones propias y se instaura un código de buen gobierno como obligatorio para las federaciones deportivas. Se impulsa desde los poderes públicos el patrocinio y el mecenazgo o la regulación de los derechos de explotación audiovisual de las competiciones, así como la nueva implicación de las administraciones públicas en la iniciación deportiva. En definitiva, estos son algunos de los rasgos fundamentales que estarán sujetos a las incorporaciones que se vayan sucediendo en la tramitación que se va a seguir en el ámbito del Consejo de Gobierno, en la información pública, distintos trámites en consejerías y los consejos pertinentes, así como en su tramitación parlamentaria. Pero, en definitiva, entendemos que hoy presentamos un texto que va a permitirnos tener una ley de actividad físico-deportiva en Castilla y León más ágil, más práctica, más moderna, global, facilitadora y sencilla de aplicación, además de evitar todo tipo de ambigüedad e interpretación y vacíos legales. Por lo que se refiere a la estructura de la ley, quiero señalar que se estructura en diez títulos, uno más que la ley actual. Va a contar con 128 artículos frente a 119 de la actual ley, además de 14 disposiciones intradicionales, transitorias, derogatorias y finales. Este es el texto que hemos defendido en el Consejo de Gobierno, que presentamos ahora ante ustedes y esperamos, después de la tramitación que comienza esta tarde con el Consejo de Gobierno y también la presentación al Consejo de Deporte, seguir avanzando hasta que pueda entrar en las Cortes de Castilla y León, previsiblemente antes del mes de verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. En verano, antes del verano, antes del mes de julio. Muchísimas gracias. En cualquier caso, yo creo que es un tema muy interesante y seguramente después tenemos ocasión de seguir ampliando la información con las preguntas que correspondan. Además de este anteproyecto de ley, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado otros dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. En primer lugar, para financiar la celebración de la 21ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León a través de la subvención de 203.000 euros en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, lo cual permitirá seguir avanzando y consolidar este certamen ya acreditado. Solo por aportar algunos datos, señalar que en 2017 el 79% de las compañías presentes consiguieron contrataciones después de la presencia en la feria y que este porcentaje asciende al 86% cuando hablamos de compañías de Castilla y León. Asimismo, se ha presentado para aprobación una subvención de 40.000 euros a la Fundación Teatro Calderón para la promoción y difusión de las artes escénicas. La Consejería de Educación ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se aporta una financiación de 82 millones de euros a la actividad de las universidades públicas de la comunidad para el segundo trimestre de 2018. El desglose por universidades se corresponde con 9.189.968 euros a la Universidad de Burgos, 13.797.274 a la Universidad de León, 28.979.308 euros a la Universidad de Salamanca y 30.043.560 euros a la Universidad de Valladolid, con lo cual se garantiza la continuidad y funcionamiento de las universidades públicas en la comunidad autónoma. Asimismo, se ha aprobado la inversión de 1,9 millones de euros para la dotación de licencias de productos de Microsoft a los equipos informáticos de los centros docentes de Castilla y León durante tres años. Y una subvención de 150.000 euros a la Diputación de Zamora para financiar obras de reparación, conservación y mejora en colegios de educación infantil y primaria del medio rural durante los años 2018 y 2019. El último expediente de la Consejería de Educación ha sido para invertir 240.000 euros en la ampliación del colegio rural agrupado Las Cogotas de las Berlanas en la provincia de Ávila. Estamos hablando de ampliar dos aulas en un edificio anexo existente, unos 50 alumnos escolares en seis unidades. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un proyecto con el que se inician las actuaciones comprometidas por la Junta de Castilla y León en lo que es el parque de proveedores del sector de la automoción de Ávila. Como saben, con este proyecto se consiguió avanzar de la mano y pilotado siempre por José Vicente de los Mozos, con el que se da futuro a la planta de Ávila, integrándola ya en esa alianza Nissan-Renol y, por lo tanto, como polo industrial en la zona y generación de empleo y mantenimiento, lógicamente, del empleo en una situación complicada. Vinculado, por tanto, a ese plan industrial 2019-2024 de Nissan para Ávila, declarado, como saben, proyecto industrial prioritario, dada la repercusión que, como digo, tiene desde el punto de vista económico y social para Castilla y León y para la provincia de Ávila. Se inicia la actuación con la que se contrata la redacción del proyecto de construcción de un edificio industrial en el polígono de las Herbencias y, por lo tanto, el comienzo de las actuaciones en el parque de proveedores del sector de automoción en esa provincia. 544.500 euros para iniciar la redacción de un proyecto cuyo edificio ocupará alrededor de 21.600 metros cuadrados y se levantará sobre una superficie de algo más de 39.000 metros cuadrados. Esta será la nave de estampación. En este momento, además, como saben, va aparejado ese proyecto de formación para dotar de cualificación al personal y, por lo tanto, en el momento en que la obra esté finalizada, que preveemos que sea en 2019, se podrá acompasar el trasvase de actividad, ese cambio de actividad que está comprometida para dar viabilidad a la empresa con la cualificación del personal ya capacitado para llevar a cabo la actividad. Esta nave, en este momento, se licita en la redacción del proyecto. Está previsto que se liciten las obras. Serán unos 21 millones de euros el coste de las obras y a ellos se unirán para completar el compromiso otras dos naves en bicolozano, 70.000 metros cuadrados aproximadamente y 46 millones más de inversión. Por lo tanto, estamos ante el inicio, el primer paso para avanzar en este compromiso, en esta actividad renovada e impulsada de Ávila en el marco de la alianza Nissan-Renol. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para autorización por el Consejo de Gobierno la contratación de las obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de la Beguecilla, 236.219 euros, para la realizar y construir una red de caminos de 11,6 kilómetros y la apertura o limpieza de 2,5 kilómetros de desagües. Con esto, finalizará la concentración parcelaria de esta zona, que dará como resultado parcelas más competitivas para 76 agricultores, pasando de 890 parcelas de media hectárea a 180 fincas de más de 2,6 hectáreas cada una. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado un proyecto para su aprobación, por el que se invierten más de 700.000 euros en equipamiento para la residencia juvenil y de menores Arturo Duperier en Ávila. La Consejería de Empleo ha presentado otro proyecto también para su aprobación, en este caso, para reformar las instalaciones de la oficina de empleo Valladolid III, ubicada en Villabáñez, y mejorar la atención a los usuarios con una inversión de 837.172 euros, con la que se reformarán completamente las instalaciones. La Consejería de Sanidad ha presentado dos expedientes para su aprobación, el primero de ellos para contratar el servicio de mantenimiento y soporte de los sistemas de copias de seguridad de SACIL, 446.853 euros, para dar soporte a los sistemas informativos de copia de seguridad durante el plazo de dos años. Y, finalmente, otro expediente para contratar 1.124 procedimientos rehabilitadores para pacientes en Valladolid. En este caso, 282.213 euros durante 2018 para contratar 1.050 procedimientos de carácter ambulatorio y 74 de tipo domiciliario. Estos son los expedientes que se han visto esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, yo quería preguntar por la plaga de conejos que, según las organizaciones agrarias, existe. No sé si la Junta considera que hay plaga de conejos, si la va a declarar y, si es así, ¿qué medidas se prevén? Porque desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sí que se tiene constancia de esa superpoblación en más de 200 municipios. Lógicamente, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se tiene constancia porque es una especie cinegética y es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente quien tiene las competencias y la capacidad para adoptar medidas en el marco de la ley de caza, que es donde están reguladas las medidas para reducir, eliminar e incluso indemnizar los daños vinculados a lo que puede ser la superpoblación de conejos. No se puede declarar plaga cuando la especie es cinegética. No tiene nada que ver las actuaciones que hay que regular y que se pueden regular a nivel estatal y europeo porque, si recuerdan, en el momento en que hubo plaga de topillos no es especie cinegética. Pudimos, porque así lo prevé la norma, determinar que había plaga y elaborar un plan de actuaciones para erradicarlos, eliminarlos y generar las compensaciones necesarias. En este caso es una especie cinegética, las actuaciones están reguladas en la ley de caza, se ha creado un grupo de trabajo permanente, lógicamente liderado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la que está la Consejería de Agricultura, como no puede ser de otro modo permanentemente. El viceconsejero está en este grupo de trabajo con las OPAs y con quienes tienen la responsabilidad de reducir, eliminar e indemnizar con los daños. En este caso son los propietarios de los cotos, los responsables cinegéticos, quienes tienen por la ley de caza la responsabilidad de controlar la población y de indemnizar sobre los daños que puedan ocasionar la falta de control de esa población. En estos términos está actuando, lógicamente, hay otros reservorios que dependen de la Dirección General de Carreteras porque son las cunetas de las carreteras o son las cunetas de las vías del tren y también está ADIF en este grupo de trabajo que se ha constituido para eliminar en la medida de lo posible y cuanto antes la plaga o no plaga, es decir, la superpoblación de conejos, que es lo que realmente hay. Por lo tanto, en este caso no cabe la declaración de plaga, lo que cabe son actuaciones que son las que se están llevando a cabo de forma conjunta entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y Ganadería para instar a la reducción de la población, instar a las indemnizaciones que corresponda a los responsables de esa población y a la reducción cuanto antes de la actividad que en este momento se ha desarrollado más allá de lo que pueda ser razonable. Buenos días. Ha habido un caso de acoso en León. No sé si lo habrán tratado ustedes en este consejo y si lo han hecho o han hablado con Educación, con el consejero, si van a adaptar algún tipo de medidas. Gracias. Sí, desde luego es un tema grave, es un incidente grave que lógicamente tendrá la repercusión penal que corresponda. También hay que decir que es un hecho aislado. No estamos hablando de algo que pueda extenderse ni considerarse normal, sino que es un hecho aislado. Como tal ha sido tratado, ya ha habido un expediente disciplinario y el caso se ha trasladado a la Fiscalía de Menores para que valore la repercusión penal que pueda tener en el ámbito de lo que es la actuación con menores. ¿El expediente disciplinario a las mismas? Sí, el expediente disciplinario, lógicamente, a quienes han causado el problema, donde hay que actuar. Pero siempre en el marco de la normativa vinculada a los menores, al sistema de menores. ¿Y ese expediente qué supone? Bueno, se está viendo ahora mismo. O sea, ha sido ayer lo que ha sucedido el caso. Sí, quería aprovechar la presencia de la consejera de Cultura para que nos pueda detallar si hay algo sobre la posibilidad de celebrar unas edades del hombre, una edición en Burgos con motivo del octavo centenario de la catedral. Sí, en el seno de la fundación del octavo centenario de la catedral de Burgos, una de las reuniones del patronato, se planteó esta posibilidad. Todavía no están cerrados los siguientes ciclos expositivos, más allá de este año, que, como saben, es en Aguilar de Campo y el siguiente año se celebrará en Lerma, pero, desde luego, coincidiendo con el octavo centenario de la catedral, pues es una de las posibilidades que se contempla, el que se celebre en Burgos en 2021. ¿Cuándo se decidirían los siguientes ciclos? Pues entiendo que no en esta legislatura. En esta legislatura, como saben, al comienzo determinamos que la primera edición se celebraría en Toro y, después, en una segunda fase, planteamos los siguientes ciclos expositivos para Cuellar, Aguilar de Campo y Lerma. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días, portavoz. Quería preguntarle sobre la manifestación del próximo sábado de los jubilados. La pregunta sería, efectivamente, ahora hay un debate abierto sobre si cabe o no incluir en los presupuestos del Estado ese dinero añadido que sería necesario para paliar, digamos, el déficit del IPC. ¿El Gobierno de Castilla y León comparte estas preocupaciones de los jubilados? Aunque esto suponga, a lo mejor, una crítica, no sé si al Gobierno central, no lo sé. SEÑORA PRESIDENTA. Yo creo que la preocupación por las pensiones las compartimos todos, no solo Castilla y León, sino ayer el propio presidente del Gobierno lo dejó claro. Es una preocupación nacional. ¿Cómo no nos van a preocupar las pensiones de hoy, las pensiones de mañana, las pensiones del futuro? Al final, estamos ante un tema muy importante. Yo creo que de la suficiente importancia como para intentar buscar un acuerdo lejos de la demagogia, lejos de las cuestiones partidistas, donde se tiene que debatir y entendemos qué es en el pacto de Toledo, es en ese marco del que nos dotamos todos y que ha dado estabilidad durante este tiempo, donde se debe debatir y llevar el debate fundamental sobre cómo compaginamos y cómo diseñamos un modelo de pensiones en el que ingresos y gastos tenga capacidad, viendo la pirámide poblacional, de dar respuesta a las pensiones del futuro. Por lo tanto, el tema tiene un calado muy serio. Entendemos que separarse de cuestiones ideológicas, de cuestiones demagógicas, que son muy sencillas y es muy fácil llevar el debate a la demagogia. Estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestro futuro. Por lo tanto, lo que creo que es razonable es exigir un ejercicio de responsabilidad y de sensatez a todos los partidos políticos para que el debate se lleve a cabo con sosiego, de una forma seria y teniendo en cuenta que todos queremos mantener las pensiones, que crezcan en la medida de lo posible y que sean lo más altas, pero también sostenibles, que es una clave creo que importante en este momento. Por lo tanto, un re-debate, y ayer lo vimos, realista y sensato, pero también comprometido. Lógicamente, en este momento inicialmente se están planteando crecimientos, en la medida en la que se pueda, en el marco en el que entendemos que se tiene que producir un cambio legal presupuestario para incrementar las subidas de las pensiones de las viudas, las personas viudas o los viudos, una subida para incrementar los mínimos en una reforma presupuestaria y de ley, en la ley de presupuestos, lógicamente. Y es en ese marco, pues veremos cómo evolucionan las negociaciones, insistiendo en que esta es una primera aportación, este es un primer compromiso y es muy importante que se puedan incrementar cuanto antes y que haya un acuerdo en la ley de presupuestos de todos los partidos políticos para que puedan subir ya, inmediatamente, las pensiones más bajas, las pensiones mínimas y las pensiones a las personas viudas. Por lo tanto, esto ya da la ley de presupuestos, pero una sugerencia y yo creo que una demanda y casi un llamamiento a la sensatez de los grupos políticos para que el debate de las pensiones se centre y se discuscriba al ámbito del Pacto de Toledo, se haga con tranquilidad, se haga con sosiego y garantice de verdad la sostenibilidad de las pensiones a futuro. Gracias. 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 Gracias.